Noticia de último momento y más que positiva y tiene como protagonista nuestra pequeña Mía. Contanos por favor, Juan Carlos. ¿Qué tal compañeros? Excelente noticia para transmitirle a todo el país la salida de alta de Mía. Estamos viendo el preciso momento donde la están sacando ya de su sala de internación en compañía de su madre, de su hermana Marisol. La vemos traspasar estos pasillos del piso de pediatría, aquí esta sala, esta zona, donde ella estuvo los últimos días, se está despidiendo de la gente. Vemos que la están saludando. Si me pueden llamar de vuelta compañeros, perdí el retorno. Vamos viendo y acompañando este momento realmente hermoso de Mía, toda emocionada, saliendo por fin rumbo ya a una casa cercana. Doctor, ¿cómo estás, doctor Martínez? Si nos puedes comentar un poco esta salida alta de Mía. Sí, llegó el día. Llegó el día y ahí está Mía ya prácticamente con el tratamiento prácticamente del 90% de la corrección de la columna, algo congénito. Está sonriente, sin dolor y la cara lo dice todo, ¿verdad? Sabemos que Mía, creo que no puedo hablar mucho, puede ser algunas palabras, dos palabritas. Mía, dos palabritas. ¿Cómo te sentís Mía saliendo de alta ya? Estoy feliz, estoy emocionada. Y por fin cumplí mi sueño. ¿Cumpliste tu sueño Mía? Sí, y estoy muy, muy, muy agradecida con toda la gente. Bueno, vamos a dejar ya Mía, está muy emocionada, también nos emocionamos todos con ella. Está muy feliz. Está realmente... Doctor, a partir de ahora los cuidados que ella tiene que tener. Y ahora viene la parte de rehabilitación, ¿verdad? Que es una tarea bastante delicada también, ¿verdad? Porque tiene que empezar todo de nuevo. Y ella con su espíritu yo creo que va a salir adelante, ¿verdad? Si Dios quiere, en unos meses más ya vamos a tener una mina caminando y ya volviendo a hacer actividades normales. Entonces, los cuidados que tiene que tener a partir de este momento que ella sale de alta, doctor. Y los cuidados son los de siempre, ¿verdad? Más con el tema de la rehabilitación física. Tiene un protocolo de tratamiento, un protocolo de rehabilitación. Tiene un protocolo bastante, vamos a decirle, importante de todo punto de vista, ¿verdad? Enfermería, en el hogar, del punto de vista del control periódico pediátrico, control periódico traumatológico y neuroquirúrgico. Y tiene sus, vamos a decirle, sus protocolos de seguimiento de la evolución de la paciente. ¿Hay forma de calificar esta evolución tan rápida de miedo, doctor? Hace menos de una semana se está operando ella. Está operando y es la, vamos a decirle, es la medicina de hoy, es la tecnología. Y tenemos justamente a las 24 horas ya post quirúrgico, ella prácticamente caminando, ¿verdad? Y ya no con esa, con esa escoliosis que tenía ella. Ahora ya vemos una paciente prácticamente en una posición casi ya normalizada. Perfecto, doctor. Vamos a hablar un poquitito con la familia que también está muy emocionada. Vamos a hablar con la señora Verónica. Un poquitito, señora, no te queremos molestar mucho. Sabemos que lloraste muchísimo durante la cirugía de mía y ahora es lo que sentís. Ahora por felicidad lloro y gracias a Dios y gracias a los doctores, toda la enfermera licenciada, a todos le agradezco. Le salió a mi hija, sus sueños le cumplieron. Ese era su deseo y le cumplieron sus sueños y le agradezco mucho. Y le entrego en el nombre del Señor que tenga suerte, que tenga más fuerza para todo, porque le salió tan bien a mi hija. Ella salió de cirugía, así me aprestaba la mano y se reía. Después de unos cuantos minutos ella me hablaba. Yo pensaba, Dios mío, lo que esperé esas siete horas yo... Bueno, con esta información por demás, gratificante, emocionante y con muchísima alegría, le comentamos nuevamente a todo el país que mía ya está saliendo de alta, ya va a quedar en la casa de unos familiares en la zona cercana, porque tiene que volver evidentemente para hacer tratamiento. ¿Esto va a hacerlo acá o una costaño, doctor? Una costaño. Ya él, como dijo la jefa del departamento de Pediatría, la doctora Gessy, es una aposta que se le entrega nuevamente al Ministerio de Salud, que continúe la rehabilitación, ¿verdad? Pues siempre teniendo nosotros esa comunicación permanente con nuestros dos pares del Ministerio de Salud. Perfecto. Genial. La historia de la gente que está también acá emocionada con nosotros, compañeros, saludando la salida de Mía. Bueno, acá tenemos todos un nudo en la garganta en los estudios del SNT y estamos más que orgullosos de haber abrazado la historia de Mía desde el minuto uno con la campaña Penandino, cuando comenzábamos a conocer este sueño que posteriormente se hizo realidad. No me quiero olvidar de Lauri, que en todo momento también abrazó esta causa, que levantó la bandera y dijo, sí, yo voy a estar con Mía, se convirtió en la madrina de esta pequeña y también en insistir con la importancia de no discriminar y de insistir también con nuestros hijos desde chiquititos, que no todos somos iguales, pero que igualmente tenemos que abrazarnos, tenemos que amar y tenemos que entender por sobre todas las cosas esas diferencias. El noticiero de los paraguayos, una vez más, está cambiando la historia de una persona y eso nos pone demasiado felices y más que nunca nuestro mes aniversario, donde desde el inicio del mes venimos contando historias positivas y eso también nos pone muy felices, compañeros. Cuesta mucho hilar ideas en medio de esto que nos emociona, porque todos somos Mía hoy y es una luz de esperanza para aquellas personas que dicen, no, yo no puedo, no hay que tomar algo, o sea, usted la ve tanto, o sea, Mía lo pudo hacer y ustedes, ¿por qué no? Hace poco tiempo yo hablaba con Mía y le decía, Mía, ¿a quién le querés enviar un saludo antes de entrar al quirófano? Algún amiguito, amiguita, y me decía, no, Marcelo, yo no tengo amigos, me decía, y apunta lo que decía Amalia, a la no discriminación y hay que corregirle a Mía, no tiene solamente uno, tiene miles y miles de amigos, incluso, que trascienden la frontera de este país, porque la gente de corazón bueno, somos muchos más y por eso acompañamos esta gran recuperación, Roberto. Totalmente, Marcelo, amable audiencia, es tan sencillo, ¿no? En el día de su cumpleaños, entró al quirófano, ahora se prepara a recibir una nueva primavera, un aniversario más de la televisión paraguaya y en las pequeñas y sencillas cosas está la diferencia, como decía San Agustín. Se agradece a los padrinos, a las madrinas, a todos los que hicieron posible que ella cumpla, como decía, así, sencilla y llanamente un sueño, un sueño de vida para la querida Mía. Juan Carlos, gracias. Mándale, por favor, un beso grande de parte de todos los tíos acá del canal a Mía y una pronta recuperación y estamos seguros que en el hospital de Acostaño también la van a recibir como lo es, una guerrera. Música Gracias por ver el video.